Un cruce de señalamientos y culpas. El primer debate de candidatos presidenciales de Brasil convocó a los seis de los doce aspirantes al Palacio de Planalto. El medio ambiente, la religión, la equidad de género y las políticas públicas medieron la conversación entre los políticos. Pero los focos se centraron sobre los favoritos, el presidente Jair Bolsonaro y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Su gobierno estuvo marcado por la cleptocracia, un gobierno basado en robos. Y este robo fue para ganar apoyo en el Congreso, no solo para el presidente Lula, fue para ganar apoyo dentro del Congreso. El presidente debe saber que mi gobierno estuvo marcado por la mayor política de inclusión social, por la mayor generación de empleos, por el mayor aumento del salario mínimo. A pocos metros de distancia, era la primera vez que intercambiaban ideas en un espacio como este. Es el primer debate televisivo en el que ambos participan en la historia de Bolsonaro y Lula, es decir, nunca se han visto y siendo un comicio tan polarizado, esto puede tener influencia en el electorado. Jair Bolsonaro ocupa el segundo puesto en las encuestas de intención de voto según el más reciente informe del Instituto Datafolia. En las últimas semanas ha reducido la brecha contra el favorito de 21 a 15 puntos porcentuales, pero no podía darse el lujo de no ir al gran debate como se rumoraba, pues todavía hay un gran porcentaje de la población al que debe convencer. Si el 2 de octubre, el día de las elecciones, ninguno de los candidatos gana más del 50% de los votos, se realizará una segunda vuelta el 30 de octubre.